Sarmiento fue un hombre polémico, contradictorio. Al decir de Leopoldo Lugones, Sarmiento fue un apasionado. Y la pasión es el único justificativo del error. Hoy advertimos con gran satisfacción cómo la figura de Sarmiento se ve revalorizada. Y esa revalorización que hoy advertimos tiene un fundamento. Y es que se consolida aquel pensamiento sarmientino que establece que la educación es el elemento esencial para la construcción de una Argentina moderna. En su propuesta educativa, Educación Popular, escrito como un diario de viajes, establece con meridiana claridad que la educación debe ser para todos. Él decía, las nuevas generaciones deben recalar en la educación para que luego puedan manejar la inteligencia individual. Y Sarmiento decía, referido no solamente a la administración de la educación, sino fundamentalmente a la financiación de la educación. Que la educación debía ser un compromiso del Estado. Y si no alcanzaba, era menester convocar a los ricos para que asistieran a la educación de los pobres. Entonces, propiciaba una educación para todos, con todos. Sarmiento, un soñador, sigue soñándonos. Feliz día.